Joaquín Jesús, el charro de oro Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias, que al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor que has permitido realizar su vida a mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vaga Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Gracias por ver el video No es que Dios te lo que te ha permitido Si me marro de alegría No es que Dios te ha permitido Y no es que Dios te ha permitido Lo que te ha permitido